Esto es Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar El otro color y el alma Deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos te extrañan cuando ya no están Y quieres llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentir que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento No te compliques más Siempre hay una razón Trata de revivir Tratar de estar mejor No te compliques más Siempre hay una razón Trata de revivir Tratar de estar mejor No te compliques más Siempre hay una razón Siempre hay una razón Trata de revivir Tratar de estar mejor No te compliques más Siempre hay una razón Siempre hay una razón Trata de revivir Tratar de estar mejor No te compliques más Siempre hay una razón Siempre hay una razón Trata de revivir Trata de estar mejor Trata de revivir No te compliques más Gracias.